Seis años de la desaparición de Edelio Morini, o esto se cumplió ayer, el suboficial de policía que está retenido, o que fue retenido por el autodenominado ejército del pueblo paraguayo. Y doña Obdulia, su mamá, que esta mañana llega a la Fiscalía General del Estado pidiendo más acciones, pidiendo resultados a la búsqueda de su hijo. Estamos ya en contacto con Fátima Garay, nuestra compañera, adelante. La se visita a Ejina, pues justamente, oye, cumplí seis años en el embollo de secuestrar a Agüe. Upea, es primera parte de la hora de visita a Coábe. Y que a Tujanguá, ya, pero oye, chay, camila, hora de contento lo gorecoa hacia las autoridades competentes, la Fiscalía General del Estado, el señor Fiscal Antisecuestro, el doctor Delfino, que nunca, oye, chay, ca, hora de interés por nuestra situación, por nuestro caso. Pero cumplía seis años de lucha, seis años de angustia, de esperta, puesta de las autoridades, que nunca se preocupaban, oye, reje, ja, upea la oreña en mangué. Che, por ejemplo, el fiscal antisecuestro me trató luego de loca. Ja, el doctor Delfino me trató luego de loca, porque... Federico Delfino le trató de loca. Porque la participación se Bib filmó, que ya que cuatro años se tomó todo y matrices se tomó, y polamentos se automóvilisión, y en los últimos años eso sufrí, sino en el momento de conexiónán. No sé, oye, nunca se hastalo por la síntesis, oye, ni tan, oye, ni tan información que tiene, ni tan Copaciel. Ya, no tengo acceso a la escuela. No sé, yo, no puedo atención. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.